Bueno, más allá de los resultados de los demás equipos, pensamos que el punto sacado en Leganés es un punto muy valioso, un punto muy bueno, porque no hay que olvidar que el Leganés va líder, que lleva una temporada muy buena y que, sobre todo, que ha sacado muy buenos resultados en su campo y, por lo tanto, es un campo complicado. Así que el punto lo consideramos bueno y, sobre todo, lo deberemos hacer mejor en el partido próximo contra Zaragoza. ¿No os da la sensación, jornada tras jornada, que, habiendo apretado un poquito más, estaríais ahí entre los seis primeros, porque han pasado muchas oportunidades, ha habido muchos empatos, sobre todo aquí en casa, que si alguno de ellos se hubiera convertido en victoria, estaríais entre los seis primeros? Bueno, al final, la segunda división es muy complicada, se muestra así que en todos los partidos, pues la diferencia de goles es mínima y ganar un partido es muy complicado. Nosotros trabajamos cada semana para tratar de ganar cada partido y en el partido, pues hacemos todo lo posible y todo lo trabajado durante la semana. Al final, los resultados se dan como se dan y, como te digo, es muy complicado ganar cada partido. Bueno, la verdad que, y es verdad, he jugado los tres partidos fuera, me encantaría jugar, pero bueno, eso no depende de mí, yo solo trabajo semana tras semana y la decisión es del entrenador. Claro que, claro que, después del tiempo que llevo aquí, pues debutar en este estadio, pues me apetece mucho y sobre todo sentir el ambiente que hay aquí y a la afición. Vale. Sí, te quería preguntar, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo os queréis el partido del Sábado? ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? Lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo lo mejor, de ganar y así hacer bueno el punto sacado en Leganés y para ello, pues vamos a necesitar hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, pues tratar de que haya un buen ambiente en el estadio, ¿no? Y estar empujados por la afición, que creo que eso siempre es importante. ¿Qué opinas el partido? Es que es un gran equipo, ¿no? Siempre es un histórico y, bueno, está haciendo una buena temporada. Nada, al fin y al cabo, como todos los equipos, es muy complicado ganar y, nada, trataremos de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué pensáis si ganáis los parados? ¿Que la permanencia la tendréis ya ahí con 48 puntos? ¿O que estaría en el partido de lleno del partido? Bueno, nosotros pensamos en cada partido, en trabajarlo semana a semana el partido que viene. Y, al final, lo importante es lograr lo antes posible la permanencia. Está claro que si ganamos al Zaragoza, pues la permanencia estará mucho más cerca. Y, una vez que la consigamos, pues ya podremos centrarnos en mirar un poco más arriba. Pero, al final, nosotros trabajamos partido a partido y los resultados de cada partido son los que van a marcar la situación en la tabla. Pero, en el equipo, si tú coges la clasificación a día de hoy, ¿para dónde se te va a dar el soporte? ¿Mirando para abajo o mirando para arriba? Mirando a dónde estamos. A dónde estamos y la realidad es que estamos bien, estamos en una buena posición, estamos a bastantes puntos del descenso. Y, al final, pues, en cuanto consigamos unos cuantos puntos más, estaremos ya prácticamente salvados. Y, ahí, así que, si continuamos estando en esa gran posición, o incluso mejor, pues porque no podremos mirar cada vez más arriba. Sí, Javi, decía, después del partido ahí de la Nést, tu compañero Isidro López, que esto no quiere decir que en absoluto seáis conformistas. ¿Tú no te sentís un jugador conformista? ¿Un conformista en qué sentido? Que no sois conformistas, quiero decir, que decíais, sino que aunque habléis de prevalencia de momento solo, que no sois una plantilla conformista. ¿Qué quiere decir si estás de acuerdo con él? Sí, claro, estoy de acuerdo. Al final, no somos conformistas en el hecho de que nosotros lo que queremos es ganar cada partido. Lo que está claro es que lo importante es primero salvarse y luego ya, pues, lo que venga. Pero, bueno, al final, no somos conformistas en el hecho en el que cada partido que jugamos no nos conformamos con otra cosa que no sea ganar. En cuanto a tus actuaciones, ¿por qué piensas que el míster te está utilizando? No lo sé, el primer partido fue por lesión, ¿no? Lesión de Álex Martínez. Y a partir de ahí, no sé, yo he tratado de trabajar semana a semana, he tratado de hacerlo lo mejor, de ir adaptándome, porque, claro, empezar, llegar a un equipo nuevo en verano, en invierno, pues, es complicado adaptarse. Ya hay un jugador que ya está en el puesto. Pero, bueno, al final, pues, con trabajo y tal, creo que lo estoy haciendo bien y, bueno, pues, la verdad estoy contento de poder aportar al equipo y ayudar. Y al final de tener una buena competencia sana, ¿no?, con mi compañero Álex Martínez, porque si algo premia en el vestuario es el buen ambiente que hay entre todos y esa competencia sana que nos hace rendir al mejor nivel. ¿Por tus características, no piensas que el equipo te podría ir mejor aquí, un campo más amplio, más profundidad, un residuo? Sí, puede ser, puede ser, pero, hombre, sí, porque aquí es verdad que tenemos más el balón, somos un equipo más ofensivo, pero, bueno, al final, yo estoy en las oportunidades que tengo, trato de aprovecharlo lo mejor posible y ahí estoy trabajando semana a semana para poder contar con los minutos, sea donde sea. Gracias. 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 Bueno, que lo mejor para sacar adelante este partido y para que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero tratar de sacar no un empate, sino una victoria y más como venimos del campo del Leganés, que hubo un ambiente increíble, pues eso ayuda al equipo y notar un ambiente cálido y sobre todo que animan al equipo, no que se vean pitidos, pues al fin y al cabo eso motiva al equipo y, quieras que no, es como un jugador más que empuja a todos a tratar de ganar.